hay que dejar muy claro fuerza popular ya se cago y eso eldio ya se cago y eso eldio ya se cago y eso eldio fuerza popular es parásito maldito ii maldito 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 si ii y ese cago y eso eldio Parásitos malditos León que nunca le va a perdonar a Keiko Se fía a Fujimori Fujimori, Fujimori, Fujimori León que nunca Este 27 de octubre Nos vemos en el Inca Rumba Fest Y estaré presentándome Tocando mis mejores mashups Los experimentos musicales que seguro han escuchado en internet Un homenaje a Carmencita Lara En Electro La tarea Tururú También va a haber una pequeña sección Una pequeña sección de música católica En Electro House Ya saben, este 27 de octubre Inca Rumba Fest Ahí nos vemos